El sueño de ser artista, subirse al escenario y mostrar calidad en la interpretación musical fue el que motivó a los participantes de la tercera versión del concurso de la canción para estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad. Estar en un escenario, de estar ahí enfrentado a un público y el público estaba fascinado, los aplaudía, en fin, todos lo acosamos muy bien, inolvidable. Mira, la verdad que estuvo bien parejo, pero en general estaba muy claro, fue unánime la votación y estaba muy claro que los que ganaron eran los que tenían que ser. 16 cantantes se subieron al aula magna y sorprendieron al jurado, jugándose todas sus chances en cada tema, pero solo uno iba a alcanzar el premio mayor. En realidad, leí todo lo de mí nomás, mi corazón entero y esto me gusta mucho hacerlo, así que estoy muy muy feliz de haber ganado y haber participado. Él interpretó, le puso mucho de su, aparte de la técnica, una canción muy difícil, muy complicada. Eso nos hizo ratificar el primer premio. El estudiante de medicina Felipe Opaso, quien interpretó a James Morrison, se adjudicó el primer lugar, seguido de Oscar Gómez y Natalia Ramírez, una instancia cultural que unió a la comunidad en torno a la música.